Mi nombre es Juana Mata, vivo en Los Ángeles, California, y me diagnosticaron con lupus en el 2009. Y yo soy la hermana de Juana, Estela, y ambas promovemos la concientización sobre el lupus. Empecé a tener síntomas en el 2004, y durante los siguientes cuatro años me diagnosticaron erróneamente varias veces. Tenía un terrible dolor en las articulaciones, sobre todo en las manos, y me salían llagas en la boca y en la nariz. Y sarpuido en la cara, en el cuero cabelludo, pero los médicos solo me daban pomadas y shampoos medicados. Juana y yo hicimos un viaje juntas, y noté que se despertaba con las manos cerradas en un puño. Los médicos la diagnosticaron a Juana con artritis reumatoide y ansiedad, pero yo sabía que era algo más. Durante un viaje que Estela y yo hicimos a México, fui a ver un amigo de la familia, que también es médico, y me hizo unos análisis de sangre, y me dijo que me veía bien, pero que mis plaquetas estaban bajas, estaban a 99. Que debían de estar más altas. Poco después, empecé a sentirme muy mal, y acabé en la sala de emergencias. Me dijeron que mis plaquetas estaban bajas, estaban a 6, y horas más tarde estaban a 2. En ese momento, le pregunté al doctor, ¿me voy a morir? Afortunadamente, mi hermana fue al hospital a verme, y antes de que el médico pudiera diagnosticarme correctamente, ella le preguntó, ¿tiene lupus? Trabajo en el campo de salud, y aunque no soy doctora ni enfermera, conocía sobre lupus y los síntomas. Creo que Juana habría muerto si no hubiera ido a la sala de emergencias ese día, y estoy agradecida de haber podido abogar por ella. Unos años después de que me diagnosticaron, recibí un correo electrónico sobre un estudio clínico, y decidí buscar más información al respecto. Mi familia no estaba nada contenta. Pensaba que era arriesgado, y no quería que fuera un conejillo de India. Estábamos preocupados por su salud, y no sabíamos mucho sobre los estudios clínicos. No queríamos que Juana hiciera nada que pudiera afectar su mejoría. Lo pensé mucho, y al final decidí hacerlo. Sé que estoy luchando contra el lupus, y pensé que participar en un estudio clínico podría beneficiarme no solamente a mí, sino también a otros pacientes. Aunque me costó un poco convencerme de la idea, ahora creo que Juana tomó la decisión correcta. Necesitamos que más personas de diferentes razas, como los latinos, participen en los estudios clínicos para asegurarnos que nuestra comunidad esté representada, y de que los investigadores tengan los datos sobre cómo respondemos a los posibles tratamientos médicos que se están estudiando. En los últimos años, Estela y yo nos hemos comprometido en la concientización del lupus. Hemos hecho mucho trabajo de educación en la comunidad latina, y nos aseguramos de contarles sobre mi experiencia positiva de los estudios clínicos. Nos hemos propuesto ayudar y a educar a la comunidad latina sobre el lupus y los estudios clínicos, porque hay muy poco apoyo disponible, especialmente en español. Creo que es importante eliminar el estigma que rodea sobre la participación de estudios clínicos, y que el hecho de que pacientes escuchen a alguien que se parece a ellos, hace una gran diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!